Fuego en el mar es un documental que empieza donde los reporteros y donde el periodismo tradicional termina. Todos los días seguimos en el noticiero la cantidad de gente que muere a lo largo y ancho del mundo tratando de llegar a una mejor vida y tratando de huir de su propia desesperación y de su propia tragedia. Fuego en el mar nos cuenta la historia completa, basada en sus propios protagonistas y en la forma en la que viven la tragedia terrible que significa estar tan desesperado como para estar dispuesto a morir en el trayecto a lograr una mejor vida.